Existe una bebida que yo particularmente te voy a recomendar que empieces a tomar desde hoy si quieres frenar el envejecimiento, si quieres recuperar el brillo de tu piel, si quieres sentirte mucho más desinflamada. No solo vas a sentir un shot de energía, porque vamos a estar claro que con el pasar de los años nos vamos agotando, nos vamos cansando. Además, si ya estás en esos 30 y algo, pisando los 40, ya debes estar experimentando los cambios hormonales. Es impresionante cómo una bebida puede aportarte tanto. Queridas uniqueras, hoy les traigo una muy buena información. Hola, hola equipo, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Shayla, entrenadora personal de UniWorkout y junto con Axel llevamos casi 5 años ayudando a las mujeres a bajar de peso, a lograr ese abdomen mucho más plano y a darle un cambio más rotundo a sus estilos de vida. Nuestra misión aquí en nuestro canal es que salgas tomando buenas decisiones, decisiones que en el pasado no te han dado buenos resultados, algo que tú puedas implementar desde hoy fácil, rápido desde tu casa y que puedas ver cambios incluso desde la primera semana. Por cierto, te voy a dejar el enlace por acá de nuestra escuela UW si te gustaría dar ese paso hacia una vida mucho más saludable y que nosotros te acompañemos en eso. En nuestra escuela aplicamos este mismo método, el mismo que me ha ayudado a mí y que le ha ayudado a Axel y a un montón de mujeres que ya lo están aplicando y están teniendo este tipo de resultados. Esta bebida puede ser demasiado buena para ser verdad, pero lo es. Ayuda a la función celular y ayuda a la regulación hormonal. Te brinda muchos beneficios, sobre todo en esta edad tan importante que es a partir de los 40 años de edad. A medida que van pasando los años, especialmente en esta edad a partir de los 40, es normal que se vayan perdiendo ciertas cosas del cuerpo. Podemos experimentar cosas como un metabolismo un poco más lento, el almacenaje de grasa es distinto, ya no almacenas grasa como cuando tenías 20 años. ¿Te pasa que ahora todo lo que comes sientes que se te convierte en grasa e incluso puede haber un estancamiento? Si es así, sigue viendo este video. A partir de esta edad también se empieza a perder esa flexibilidad de la piel, por lo que empieza a salir la flacidez en cara, en brazos, en glúteos. Y además de esto, no dejemos de sumarle que también se presentan dolores articulares. Por eso es muy importante tomar esta bebida todos los días, al menos eso es lo que yo te recomiendo, porque te puede ayudar a retrasar esos signos del envejecimiento, sabe bien, es fácil de hacer y la puedes tomar, como te digo, todos los días. Entonces, ¿qué es esta maravillosa bebida de la que yo estoy hablando el día de hoy? Toma nota porque te voy a dar los ingredientes, cómo prepararla y cómo tomarla. Número 1, el té verde. Su base es el té verde. El té verde contiene catequinas, que son antioxidantes superpoderosos, que pasan a proteger tus células del daño oxidativo, que se produce al pasar de los años. Este daño oxidativo se produce a partir de los 40 años porque el cuerpo a esta edad ya no produce tantos antioxidantes. Pero además, el té verde tiene sus beneficios en la piel, porque de nada sirve que estés en un peso ideal o hayas bajado de peso, te veas relativamente bien, pero tu piel se ve envejecida, tu piel no tiene el suficiente brillo que deberías tener. Tu piel es tu primera carta de presentación, así que no la dejemos de lado, con esta bebida puedes lograr muchísimo. Resulta además que el té verde, toda la ciencia y los estudios actuales demuestran que no solo tiene propiedades antioxidantes, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias, lo que quiere decir que reduce un poco la aparición de las arrugas y esa flacidez que se genera en la piel. Además, que ayuda a mejorar el tema del metabolismo. Sabemos que a esta edad el metabolismo, sobre todo en las mujeres, se realentiza un poco. Cerca de esta edad porque se están acercando a la fase de premenopausia. Y el último de los beneficios del té verde es que te ayuda y te aporta mucha energía, evitando esa fatiga y ese cansancio diario que a veces podemos estar presentando. Es importante que sepas en este video que además de solo conocer los ingredientes, sepas realmente la función y los beneficios de cada uno de estos. Y con esto nos vamos al ingrediente número 2. Colágeno. Colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. El colágeno está en la piel, en las uñas, en el cabello, en las articulaciones. Después de los 35 años, el cuerpo va perdiendo la capacidad de producir colágeno por sí solo. Esto va disminuyendo un 1% cada año. ¿Y qué pasa si disminuye el colágeno? Arrugas más acentuadas y visibles. Además, que se presentan más dolores articulares en todo el cuerpo. Precisamente por la falta de colágeno. El colágeno es altamente positivo en la elasticidad de la piel. Ayuda tremendamente a reducir el dolor articular porque ayuda a fortalecer los cartílagos. Ingrediente número 3 de mis favoritos, el limón. Es fácil y accesible de conseguir. La vitamina C, como ya conocemos, es un antioxidante súper poderoso que nuestro cuerpo necesita. El limón particularmente te puede ayudar a limpiar tu hígado. ¿Qué más hace la vitamina C? Reforzar tu sistema inmunológico para que no estés pescando un resfriado, un virus a cada rato. Cuando combinamos estos tres ingredientes, estamos creando una bebida muy poderosa que puede ayudar a nuestro organismo. Primero que nada, vamos a preparar una taza de té verde. Verifica que sea té verde puro, preferiblemente la hojita. Con esto estás garantizando utilizar los antioxidantes correctos. Pon a calentar el agua junto con las hojitas, pero no dejes que hierva porque estarías perdiendo sus propiedades. Solamente que caliente y ya está. Remoja las hojitas del té durante 5 minutos. Paso número 2. Añadimos una cucharada del polvo de colágeno. O según cuál sea el colágeno que tú tengas, verifica cuál es la dosis diaria que tú tienes que tomar. Y esto le agregas a esa bebida y revuelves. Y por último, exprime el zumo de un limón y deja reposar unos 2 minutos para que todo esto se haya integrado. ¿Cómo vamos a tomar esta bebida? ¿Después del desayuno o simplemente después de tu primera comida? Y así de fácil puedes empezar a tomar todos los días esta bebida para ayudarte a frenar el envejecimiento. Recuerda que este y todos los consejos que damos en este canal son basados en resultados científicos actuales que nosotros constantemente estamos revisando para traer para ustedes información valiosa que pueden empezar a aplicar desde hoy. Muy importante que sepas esto. Una bebida no te va a frenar por sí sola el envejecimiento. Lo que te va a ayudar a verte mejor, a sentirte mejor, a estar en un peso estable y puedas trabajar la flacidez de tu cuerpo es hacer ejercicio y llevar una alimentación desinflamatoria. Si tú no sabes qué es una alimentación desinflamatoria, te voy a dejar aquí un video que te va a ayudar muchísimo y sin tener que hacer dieta, ¿cómo tú puedes llevar una alimentación desinflamatoria para que puedas bajar de peso? Y además de esto, si tú quieres ir un paso más allá y que nosotros seamos tus entrenadores en el proceso para bajar de peso, para lograr ese abdomen plano, para tener ese cambio de hábitos y de vida, porque cuando tú cambias hábitos cambia tu vida y te pones en control total de tu cuerpo, por supuesto te voy a dejar toda la información aquí de nuestra escuela de entrenamiento UW. Allí te voy a dejar un video aproximado de 7 minutos en donde te voy a explicar cómo funciona nuestro método. El mismo método que me ha ayudado a mí a bajar de peso y a las cientos de clientas que ya entrenan con nosotros. Así que sal de aquí a preparar esta bebida y no te olvides de suscribirte a nuestro canal porque todas las semanas estamos subiendo contenido de mucho valor que a ti te pueden ayudar muchísimo, que te puede ayudar a transformar tu salud y esos hábitos diarios. Equipo, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like, suscribirse y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!